A ver, hay esta información. Hijo de Pedro Chavarri, trabajó en el Consejo Nacional de la Magistratura durante la gestión de Aguila. Fue integrante del área de asesoría legal desde noviembre del 2016 hasta enero de este año. Además, como proveedor del Estado, facturó 56.600 soles. Esta es información del diario El Comercio. El hijo del actual fiscal de la nación, Pedro Chavarri Vallejos, trabajó en el área de asesoría legal del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura desde noviembre del 2016 hasta enero del 2018 bajo la presidencia del ex consejero Guido Aguila Grados. Sí, efectivamente, trabajó un año en el Consejo Nacional de la Magistratura hasta diciembre del año 2017, en la que renunció, terminó su contrato y se retiró. Él ganó un concurso allí y no tuvo necesidad de que nadie lo presione ni nadie lo recomiende. Él se presentó porque es un profesional abogado que es magíster en Derecho en Salamanca, España, muy preparado. Y bueno, ya dejó de trabajar en el Consejo Nacional. ¿Y el señor Guido Aguila no sabía que se trataba de su hijo? No sé, porque en los CAS, las contrataciones, las convocatorias, las realiza el aparato administrativo de cualquier entidad pública. Ahora que él ya sabió, no sé, porque yo en ningún momento lo presenté, sino que él ya como un profesional solvente, capacitado, se presentó y entró a trabajar ahí en el Consejo. Lo que pasa es que eso también sí revela una cierta cercanía con personas del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Nosotros los operadores de justicia tenemos mucha relación porque constantemente nos reunimos en congresos, seminarios, talleres, y sobre todo porque somos los órganos de operatividad en la Administración de Justicia y tenemos constante relación. Que uno esté en problemas y el otro no sepa, pues no quiere decir que todos tengamos esa relación. Por eso preocupa más esta falla informática, doctor, en el Consejo Nacional de la Magistratura que terminó beneficiándolo. No me benefició. No, porque se dio cuenta una funcionaria del Consejo Nacional de la Magistratura. No, no me benefició. Se dio cuenta una consejera. Bueno, eso al final de cuentas que se investigue. Yo no tengo ningún inconveniente que se investigue, pero sí yo tengo el acierto de decir que yo he pasado este proceso de ratificación sin ningún problema y con todas las garantías del caso. ¿Si el Congreso lo destituye? Es facultad del Congreso. Yo tendría que respetar. Pero en el Congreso hay un sector que lo defiende, por ejemplo. No, Fuerza Popular dice no hay que hacer carga a montón. Es que si usted leyera la denuncia constitucional, según mi parecer, no tiene pina ni cabeza. No tiene pina ni cabeza. Porque se argumentan una serie de situaciones que no se han dado. Hay argumentos que yo no estoy de acuerdo y que posiblemente, bueno, yo lo voy a exponer en el día que me citen y en su oportunidad de comenzar a resolverlo. Ahora, y preocupa también en su caso.